Buenos días a todas. Pongan su nombre, por favor. Hoy es 29, 29, ¿cierto? 29 de septiembre, niñas. Pues así de mamá. Es que se está pasando muy rápido el tiempo. Y yo, pues sí, mi amor, es que nos vemos todos los días, todo el tiempo, todas las horas. Parece que nunca. Parece una foto, ¿no? En donde no evolucionamos. Este, Adelaida, muy bien. Bueno, qué rico tenerlas a todas aquí. Hoy, hoy, lo que dice Gaby, vamos a afilar el hacha. Hace muchos, muchos, muchos años, cuando iba a llegar a fin de mes, cuando estaban muy nuevas, Gaby y yo, y seguramente a Janetita le pasa igual, y a Sol, y a Jime, que llevamos muchos años aquí, Lulú Dávila, era, pongan su cámara, chicas, para vernos. Pues, acuérdense que me gusta platicar con ustedes, no con una pantalla. Sí, ahí las veo, ahí las veo. Muy bien. Qué rico. No importa el peinado, no importa cómo estén, me gusta, me gusta. Tráigan brasier puesto y no estén al aire, o sea, no estén desnuditas. Todo va bien. O no estén al lado. Ay, perdón, ya estoy tratando, pero ni las veo, ni las veo, ni me puedo ver, lo siento. Estoy tratando y estoy en mi celular. Sí, oye, ya nos volvió a pasar el otro día que le digo a Clau, Clau, ¿quién es tu número telefónico? Porque está en el baño. Y así, rapidísimo, bloqueándola, ¿no? O sea, sí. Ay, qué guapa está la Gaby, ¿eh? Gaby Montalbán. Guau. Lupita Quintanilla. Siempre Gaby guapa. Sol también, siempre guapa. Todas. Lupita Quintanilla es hija de Mario Duran, pero no está invitada. Yo la invité, yo la invité. Sí, exacto. Bueno, entonces les contaba que cuando, que hace rato, cuando iba a llegar el fin de mes, y entonces yo tenía una orden, no sé, de 300 dólares, dije, no, pues la aguanto para mañana, ¿no? Y entonces, y de hecho lo platiqué con Sol en algún momento, dije, a ver. Cajoneábamos las órdenes. ¿Las qué, perdón? Cajoneábamos, o sea, las guardábamos en el cajón. Las guardábamos, sí, exactamente. Y entonces, en un momento así de, me cayó el 20 y dije, a ver, la providencia de Dios es infinita. No tiene límite. Para nosotros sí, pero para él no. Entonces yo decía, no estoy confiando en la providencia. Siempre nos ha dado, siempre nos ha dado clientes, siempre nos ha dado consultoras, siempre nos ha regalado hacer spas, siempre. Entonces dije, no dudes de la providencia, porque si dudas, estás dudando del poder máximo, ¿no? Entonces, no duden de la providencia. Vamos a cerrar un mes espectacular y cada mes que sea así, en nombre de Dios. Bueno, vamos a compartir pantalla. Hoy tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes. Porque empieza, ya casi empezamos octubre y ayer, yo todos los días leo algo para el corazón, algo para la media, o sea, algo para aprender. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí. Algo para el corazón, algo para el espíritu y algo para el negocio, ¿no? O sea, el guito, ¿no? Creen que a mí tengo poco tiempo, entonces leer mucho o leer un libro completo no es posible para mí. Y aparte, me pierdo en el camino, ¿no? Entonces, pero leo algo todos los días. Algo que me inspire, algo, y a lo mejor lo leo y no me inspira nada, me inspira no volver a leerlo, ¿no? Pero hay que, lo hago. Entonces, el día de hoy, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué nos ha quedado claro desde marzo? ¿Qué nos ha quedado claro, Gaby? A ver, pues, que, bueno, que tuvimos una oportunidad y que la tomamos definitivamente, ¿no? Y que, bueno, esto que escribimos, ¿no? O sea, que vimos, empezamos, o sea, le decía yo a Claudia en la mañana, empezamos haciendo una triada de sesiones, un tercio, o sea, tres sesiones seguidas de cómo enseñar a usar las herramientas de negocio, ¿no? Y vimos el éxito que tuvimos. A la siguiente semana hicimos de producto y vimos que había mucho éxito. Entonces, me acuerdo perfecto que Cleo y yo nos quedamos así de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos nada más a los lunes o le seguimos? ¿Le tienes miedo? Me dice, no, yo tampoco. ¿Le seguimos? Le seguimos, ¿sí? Entonces, no tuvimos el miedo de entrarle fuerte para hacer algo que teníamos que hacer. Nos dimos cuenta de que había una necesidad por mayores en mucho, o sea, dar más entrenamiento, ¿sí? O sea, como que acabar de entrenar más a la gente, ¿sí? Y tuvimos que aprender lo que teníamos que aprender porque, es más, yo sigo aprendiendo. Luego tuve una chocoaventura el domingo con unas líderes nuevas y unas aspirantes a líderes. El domingo Gaby, Gaby Montalbán estuvo con nosotros, ¿sí? Y luego, luego les cuento eso. Pero, y también poder lograr lo que queríamos lograr. Nos quedaba muy claro que queríamos crecer, ¿sí? Queríamos crecer y queríamos seguir nutriendo nuestro negocio, seguir haciendo más, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos pasó. Sí, como que, ok, tenemos esto enfrente, ¿qué vamos a hacer con él? Sentarnos a llorar porque llegó la pandemia y no hacer nada o tomarlo esto como una oportunidad. Eso fue lo que pasó. No sé si quiere seguir. Sí, bueno. Y lo más importante, trabajar por nuestra propia misión. Y esto, o sea, Gaby y yo, digamos, lo juntamos, ¿no? Pero la verdad es que esto lo hicimos todas las que estamos conectadas aquí porque todas son parte de esta, de esto que está sucediendo y que estamos viviendo todas el día de hoy, ¿no? No es un éxito que hicimos Gaby y yo, es un éxito que se lograron muchas cabezas que querían lograr el éxito y entonces lo estamos logrando. Así es que, de verdad, muchas felicidades otra vez a todas por unirse a esta misión. Y aquí dice, y lo más importante, trabajar por nuestra propia misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Sí? Perdón, Gaby. Bueno, yo les recomiendo que escriban, o sea, que ahorita que les dice, ¿Clau, es tu misión? Y si no te queda claro, empiecen a ver cuál es su misión y escríbala cuando la tengan más clara. A ver, Clau, sigue, sigue, sigue. Sí, escríbenla porque Gaby y yo debatíamos un poco en la mañana si es trabajar duro o trabajar por la misión, que son dos cosas diferentes. Una cosa es trabajar muchas, mucho tiempo, o sea, enfocados y a lo mejor te requieren muchas horas, pero como estás trabajando por tu misión, ¿sí? O por la misión que tú decidiste, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, para Gaby, para mí, siempre ha sido como muy, muy similar, que es empoderar a otras mujeres. Pero a lo mejor la tuya es de, híjole, darle de comer a mis hijos, ¿no? Irme de vacaciones. Cualquier misión es importante, pero el trabajo duro lo hacemos cuando no tenemos una misión. Esa es la realidad. O sea, si te está costando el trabajo, entonces no hay, no, busca la misión, ¿sí? Entonces, bueno, como les digo que siempre leo, me inspiran, este señor, que es muy millonario, muy millonario, ahí va, se llama, ah, bueno, déjenme que les comparto, Vivi, ¿estás por ahí Vivi Rolón? No, no se ha conectado, caray, pero bueno. No se ha conectado. Bueno, la dejamos para el ratito para que nos complique un poquito más. Sí, sí, la acabo de hacer entrar. Ah, perfecto. Vivi, ¿andas por ahí? Y, bueno, si no, ¿quieres que comente yo? Sí, por favor. Bueno, esto lo tomé de un chat, yo estoy en el chat de Vivi Rolón, ¿sí? Vivi, es para que te sientas orgullosa, ¿sí? Vivi decidió tomar el liderazgo de su grupo, porque Vivi había sido líder, pero era de las que nada más ponía órdenes, su grupo no hacía nada. O sea, y dime si estoy bien o me regreso, ¿no? O sea, pero su grupo hacía muy poco y en el momento en que entendió cómo funcionaban estos negocios y empezó a crecer a la mano de Valkyria, porque empezó a hacer equipo con Valkyria y empezó a nutrir su grupo, ¿sí? El cambio ha sido radical. O sea, Vivi va que vuela para ser regional muy pronto, ya nombró a su segunda líder, ya tiene más de 14 mil dólares de venta, ¿sí? Entonces, o sea, el cambio ha sido tremendo, pero en su mente también cambió el concepto, ¿sí? Y me encantó este mensaje que mandó ella en su grupo a principios de este mes. Dijo, les recomiendo a las nuevas de julio, agosto y septiembre que vean el curso de transformación. Bueno, ella está hablando de eso, ¿sí? Dice, pero bueno, habla de que hay muchos videos, que podemos sumar a nuestro negocio, etcétera. Pero dice aquí, mi deseo es que ustedes se desarrollen como empresarias independientes, creando espacios donde podemos ayudar a otras mujeres a alcanzar sus sueños, metas y necesidades. Cuando empiezas a ver el crecimiento y como tu actitud es una clave importante, todos te van a preguntar, todos van a querer estar con los que ganan porque el éxito es contagioso, ¿sí? Pero ¿sabes qué? El desánimo, la queja, el fracaso también es contagioso. Vacunémosnos con entusiasmo positivo, metas y planes claros, planes claros, sueños y el propósito de por qué decidí hacer este maravilloso negocio. Voy al equipo de Puerto Rico, rompimos ventas en el mes de agosto. Rompieron ventas en el mes de agosto y están rompiéndolas en septiembre. Pero me encantó, me encantó tanto que le tomé una fotografía, ¿sí? Vivi, de veras, tú me enseñas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué queda aquí con esto, no? Así que el éxito es contagioso y la actitud es contagiosa. Entonces, la actitud que yo tenga hacia mí y hacia mi negocio va a ser lo que me va a llevar también a ganar, ¿sí? A crecer. Y eso es algo, o sea, el compromiso y la actitud van muy de la mano, ¿ok? ¿Sí? Si yo estoy clara con lo que quiero, si estoy clara con mi misión, todo eso se va conectando. Entonces, eso me va a llevar a poder trabajar mucho más persistentemente, a pesar de los fracasos que me vaya encontrando en el camino, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Clau, tú sigue, porfa. Vamos a seguir. Chicas, pongan su cámara, porfa. Bueno, el multimillonario y presten atención porque esto me ayudó a mí a enfocar mi negocio, ¿sí? Entonces, tú también quieres aprender a enfocarte, a ver, o sea, tenemos ejemplos padrísimos como el que acaba de decir Gaby, Jimé, que, o sea, así tomó, se colgó el morral y dijo, vamos a hacerlo, ¿no? Carmenza, bueno, ¿qué les puedo decir? Al rato le voy a pedir su testimonio a Carmenza. Pero bueno, el multimillonario Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Bex Shire Hathaway, tiene más de 80 años y todavía capta la atención del mundo como la segunda persona más rica del planeta, ya al momento de escribir este artículo. Entonces, le preguntan, ¿cómo lo ha hecho? Entonces, dice él, en realidad no se trata, no se, perdón, no se trata tanto de lo que ha hecho, sino de lo que no ha hecho. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Warren? Pues explícanos. Con todas las exigencias que tiene sobre él todos los días, Buffett, que se ha pedido así, aprendió hace mucho tiempo que el mayor bien de todos es el tiempo. Simplemente dominó el arte y la práctica de establecer límites para sí mismo. ¡Guau! ¿No? O sea, tengo ganas ahorita de echarme una siestecita, pero pues no puedo que te tengo junta, ¿no? O sea, o tengo ganas de... Es por eso que esta cita de Buffett sigue siendo una poderosa lección de vida. El mega magnate dijo, la diferencia entre personas exitosas y personas realmente exitosas es que las personas realmente exitosas dicen que no a casi todo. ¡Guau! ¿No? Cuando lo leí dije, híjole, sí es cierto. O sea, yo cuando empecé el negocio, le decía que sí a todo el mundo. Y entonces, ahí vamos a ver. Steve Jobs estuvo de acuerdo, se trata de enfocarte. Jobs apoyó proféticamente esta noción de decir no a una conferencia mundial de desarrolladores de Apple en 1997 y es lo que dijo. La gente piensa que concentrarse significa decir sí a aquello en lo que debes concentrarte. Pero esto no es lo que significa en absoluto. Significa decir no a las otras 100 buenas ideas que existen. Tienes que elegir con cuidado, en realidad, tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho. Dice, bueno, es que le fue la traducción. En realidad está tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las cosas que he hecho. O sea, no está tan orgulloso de las cosas... Está tan orgulloso como de las cosas que no ha hecho, que decidió no hacer, como de las cosas que sí ha hecho. La innovación es decir no a mil cosas. Chicas, esto anótenlo. Te van a invitar a muchos negocios. Te van a invitar a participar en muchas cosas. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Gabi, si quieres leerla, ¿qué sigue? Dice aquí, a ver. Dice, aquí hay siete cosas a las que las personas más exitosas dicen que no de forma regular. ¿Quieren saber cuáles son? Quizás también nosotros deberíamos de aprender a decir que no, ¿verdad? A ver, ¿les sigues? Dicen no a las oportunidades y cosas que no los entusiasman. No hablan de sus valores o promueven su misión en la vida. O sea, cosas que no les tocan su propia misión. Si yo tengo clara mi misión y me están invitando a algo que no tiene nada que ver con mi misión, no. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí? O que no tiene... O sea, y que mi entusiasmo es porque voy a ganar nada más dinero o porque todo el mundo está yendo bien. Muchas veces es entender a ver hacia dónde voy, ¿sí? ¿Ok? Dicen no a los eventos de networking superficiales, en los que las personas intercambian tarjetas de presentación y nunca se escuchan entre sí. ¿Por qué? Porque las personas exitosas no se relacionen, construyen relaciones. Comentamos, Clau y yo, que nosotros durante varios años estuvimos yendo a un networking, a unos desayunos de negocios, y al principio aprendimos, ¿sí? Y al principio hubo una que otra conexión, pero yo creo que en el tercer año nos dimos cuenta que nada más estábamos invirtiendo tiempo y dinero, porque nos costaba, en relaciones sociales que no nos llevaron a nada, ¿sí? O sea, ya no estábamos aprendiendo del lugar, ya no nos estaba llevando a tener negocio, estábamos nada más merodeando, ¿sí? Y acabamos por dejar de ir, eso es, ¿no? O sea, lo que estás haciendo te está llevando, te está sumando, te está llevando a crecer tu negocio, o estás nada más, lo voy a decir muy feo, pero muchas veces estamos chacoteando y perdiendo el tiempo. Nos gusta la socialización, sí, sí nos gusta la socialización, pero hay que ver si tu socialización te está ayudando a edificar tu negocio, sobre todo cuando estás en tiempo de hacer negocio, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, viene mucho al caso cuando subes un video o subes información o pasas información a tus consultoras o a tus clientes, ¿estás construyendo una relación o nada más estás pasando información, ¿sí? Construye, o sea, construyamos relaciones, no nada más ustedes, nosotros también, ¿ok? Vamos, dicen que no, o sea, las personas exitosas dicen que no a pasar tiempo con personas poco inspiradoras, que son criticonas o negativas y que los deprimen. El tiempo es precioso, elija un pequeño círculo de personas que le darán energía y lo desafiarán a ser mejor. Todas tenemos una consultora que se queja todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todas tenemos una y dices, híjole, ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo? Y a lo mejor la voy inspirando y en el momento cambia, ¿no? O sea, o se da cuenta o lo que sea. Pero no dediques tiempo con estas personas negativas. Ahora, que no seas tú esa persona que poco inspira, seas crítica o negativa. O sea, porque entonces, si alguien leyó esto, te van a decir, me dijeron que Warren dijo, no, que Buffett dijo que no me juntara contigo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no somos inspiradoras para esas personas, ¿ok? Entonces, inspiremos, vamos a inspirar. Yo creo que, bueno, la verdad es que todas nosotras creo que vamos por el buen camino. Dicen no al exceso de trabajo. Si bien es cierto que algunas personas exitosas y muchos empresarios dedican de 60 a 80 horas a la semana, las personas muy exitosas no son adictas al trabajo, que descuidan el cuidado personal y la familia. Reconoce que si no pueden cuidarse de sí mismos, todo lo demás sufrirá. O sea, hay que hacer ejercicio, hay que comer a las horas que uno decida comer, hay que estudiar, pero hay que dedicarle tiempo a nuestra familia también, ¿no? Que es por eso trabajamos. Gaby. Ok. Es que tengo a todo mundo viendo. Dicen que no hacer todo el trabajo, ¿sí? Esto se reduce a una palabra. Y es algo que le he dicho a delegar. Yo le decía mucho, Clau, al principio. Al principio se fijaron, empezamos Clau y yo nada más éramos las únicas que hacemos los entrenamientos, ¿sí? Y le digo, Clau, tenemos que delegar. Tenemos que delegar porque no solo es delegar por quitarme yo trabajo, ¿sí? Porque sí es bueno no tener tanta carga de trabajo, ¿sí? Pero es bueno delegar porque le das permiso a las otras gentes aprender, le das permiso a las otras gentes de practicar, le das permiso a las otras gentes de ser quienes son, ¿sí? Entonces, es una práctica saludable el delegar, ¿sí? El dejar que las demás hagan, el darles la oportunidad, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy saludable y a veces da un poco de miedo soltar ciertas cosas. Yo lo entiendo, pero tenemos que aprender a delegar y entender, a ver, y eso va al revés. Entender que, por ejemplo, las líderes no tenemos que saber absolutamente todo. Hay que enseñarles a las consultoras a que aprendan lo que pueden aprender, ¿sí? En vez de decirme, oye, ¿cuáles son los productos que no puedo usar durante el embarazo? Es decirle, a ver, investigalo porque está en tu oficina virtual. Es diferente, ¿sí? Entonces, le estás dando, la estás empoderando a la persona a través de delegarle cosas en donde ella va a encontrar que ella puede ser dueña de sí misma porque puede, puede construir, ¿sí? Puede, puede hacer, ¿sí? Sigue, Clau, por favor. Dicen no, dicen que no darle al volante de su vida a nadie más. Qué importante es esto, ¿sí? O sea, darle al volante de tu vida a nadie más. Y tiene relación, hasta me acordé con el video que pusieron la semana pasada de la chica que dice, pues yo ya voy a dejar, voy a renunciar, aunque no es cierto, ¿sí? O sea, o muchas veces, desafortunadamente, y yo pasé por ahí, yo le daba mucho poder a mi marido al principio cuando él no quería que yo trabajara. Entonces, eso es darle poder a alguien cuando, si tú estás clara con lo que estás haciendo, o si estás clara con tu propia misión, no tienes por qué dejar que alguien te dirija o echarle la culpa de tus éxitos o tus fracasos a alguien más, ¿sí? Otra cita de Buffett afirma esto, dice, tienes que mantener el control de tu tiempo y no puedes, y no puedes, a menos que digas que no, no puedes dejar que la gente establezca tu agenda en la vida. Eso es bien importante. O sea, el darnos a respetar, el darnos a respetar nuestro propio negocio ante nuestra familia, yo lo digo por experiencia personal. O sea, al principio mis hijas me dicen, ay, mamá, ya estás trabajando, ¿no? ¿Sí? Y después me dicen, ay, perdón, estás trabajando. O sea, qué diferente es esa actitud, pero yo me la otorgué a mí misma, ¿sí? Entonces es, ok, estoy trabajando, es momento de que no me voy a enfocar en nada más, porque tiene tanto peso porque te estoy llevando un beneficio familiar, ¿sí? O sea, estoy trayendo un beneficio a la familia y cada vez va a ser mejor. Que es muy diferente decir, híjole, estoy trabajando a escondidas porque no quiero que me cachen porque nadie quiere que yo trabaje. O sea, sí, o sea, está fuerte, pero ese es un proceso que muchas mujeres tenemos que pasar por ahí, yo pasé por ahí, ¿ok? Y saben que, que eso nos lo ha dicho César, César y no me acuerdo quién más nos dijo, es de no te conviertas en la secretaria de tus consultoras. Ah, también, totalmente. Porque entonces están usando tu tiempo, ¿sí? ¿Qué es ser secretaria? ¿Le haces las órdenes? ¿Le hablas con sus clientes? ¿Dices, híjole, no? O sea, si tú, si tú necesitas eso de mí, te tengo que entrenar mejor para que no necesites eso de mí. Que tú te sientas segura para hacerlo. Sí, o sea, otro ejemplo es, bueno, me pasa a mí, no sé si díganme que es con un uno si les ha pasado, pero cuando me hablan y me dicen, me mandas las ofertas del mes y estamos al día 29 y se las mandé desde el día primero y dices, a ver, mi reina, ¿en dónde andas? O sea, ¿en dónde andas de tu negocio, no? Sí, entonces, como que dices, yo no tengo tiempo para dedicarme a hacer lo que tú no has hecho, sí, que te toca hacer a ti, pero también te tengo que enseñar que tienes que darle importancia si es que tú lo quieres para ti, ¿sí? ¿Sí me di a entender? ¿Sí? ¿Ok? O sea, es llevarlas a que la gente asimile que su trabajo es tan importante que le tienen que dar ese espacio. ¿Ok? Oye, bueno, voy a leer un poquito lo de que está en el chat. Dice, veré, que me di cuenta de lo que soy capaz. O sea, ¿de qué te diste cuenta de marzo para acá? ¿Te diste cuenta de lo que eres capaz? Mari Rubio, me queda claro que todos los días aprendemos para crecer. Bienvenida Quinti Lupita. Quinti ya lo logró y Lupita está enfilándose para ello. Berenice, mi misión es mejorar en todos los sentidos la calidad de vida de mis hijos y ayudar a que otros la mejoren. Cori, bienvenida al entrenamiento de líderes. Yo trabajo por mi misión, dice Marisela Rubio. Ayudar a muchas personas a mejorar su calidad física, su salud física y económica. María Dávila, y me consta Mari, lo has demostrado, felicidades. Mari Durán, toda la gente que va a esas reuniones va a vender y no a comprar. Y sí, yo he estado en varios. Entonces, Berenice, además, que le da la oportunidad de crecer a las personas, ¿no? Bueno, ahí estamos. Andrina dijo, así es. Y mena. Uno, 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 uno. Uno, uno, exactamente. Uno, uno, uno a todos. Bueno, dicen, el séptimo, que es el último, dicen que no a complacer a la gente. Las personas exitosas no descuidan sus deseos y deseos más profundos de adaptarse y ceder a los deseos y deseos de los demás. Esta es la última y es, ¿cuándo cumples los deseos de los demás? Pues cuando le pones la orden a la consultora. Cuando le contestas, le mandas la promoción a la que está distraída, ¿sí? O sea, estás trabajando por los deseos de los demás. A veces dices, híjole, oigan, estoy en la calle, porfa, pásenmelo. Y las consultoras lo van a seguir haciendo y poco a poco las vamos a ir entrenando. Las que no podemos hacer esto, por favor, no lo podemos hacer, somos nosotras como líderes. Porque eso, con eso perdemos el liderazgo, ¿sí? Una cosa es de, ¿sabes qué? No entiendo esto, ¿me ayudas a entenderlo? ¿Sí? O que tus consultoras te digan lo mismo, pues. Y otra es de, resuélveme este problema. Resuélveme este problema que tiene solución, como dice Gaby. Puedes ir a buscarlo a la web, al Google, ¿sí? Entonces, que tus deseos más profundos no se los cedas a nadie por los deseos de los demás, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. A ver, nada más una cosa. Y aquí es volver a retomar. La misión, ¿sí? Si sabes a dónde vas por tu misión, ¿sí? Yo, mi misión es empoderar mujeres, ¿sí? Mi misión es ayudar a que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Y que ustedes, a su vez, ayuden a otras mujeres a que tengan una mejor calidad de vida para ellas y para sus familias, inicialmente, y también a través de llevar el producto a muchas familias, ¿no? Pero si yo estoy clara con eso, es como cantar la canción de voy derecho, no me quito, ¿sí? Si yo estoy clara con eso, no hay cosa que me vaya a tirar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, aquí le queremos pedir el testimonio a Carmenza. Le pedí tres minutos para que nos vayamos rapidito. Carmenza, es la verdad, a ver, Carmenza, tu historia de que empezaste y ahora, o sea, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo lo has logrado? Etcétera. Y que sea de inspiración para todas nosotras, chicas. A ver, Carmenza. Ay, la verdad, yo no sé cómo lo he hecho. Porque cada día solo le digo a Dios que ese nuevo día le agradezco y que Él me está ayudando a sacar este grupo adelante. Tengo mucha paciencia. Mi hija también me dice, como dice Gaby, me dicen, otra vez, mamá, pero todo el día estás allí. Digo, es que todo el día debo de aprender. No hago las cosas. Jimena, cuando yo estaba consultora, ella me ayudaba en muchas cosas, pero pienso que eso no es duplicable. Entonces, yo intento y de hecho siempre les digo, vamos a trabajar en la oficina virtual. Porque si tú deshuesas cada cajón de ese clóset, siempre hay algo nuevo que uno puede aprender. Entonces, cuando empieza a pasar esto o hay errores, porque yo también los cometo, yo les digo, pero eso lo hablamos tal fecha. O sea, trato de no sacar lo que yo les mando. A veces dirán, qué intensa, pero siempre pongo la nota. Si ustedes quieren que yo no les envíe temas que nos pueden ayudar a crecer en el negocio, cómo salir adelante con un cliente, entonces dígamelo. Yo no se los mando, me buscan cuando me necesiten. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de que si le falta un poquitico para que logren su 30%, que es lo mínimo que uno puede ganar de consultora, estoy allí. ¿Qué les puedo ayudar? Díganme en cómo hacemos, o sea, invitemos, hagamos, pero juntémonos para lograr eso. Gracias a Dios, Yesenia es una niña muy independiente también, pero cuando ella me ha buscado, ahí estoy para ayudarle. Voy a dejar de trasnochar tanto, pero eso es por mí, no por estar aprendiendo, por estar haciendo. Pero la verdad es que siempre pongo a Dios por delante, le suelto el negocio y le digo, mijo, ¿qué pasa? Pues vamos a ver, mosquese pues porque necesito crecer. Y la verdad que las cosas se me están dando, solo que no bajo la cabeza. Así tenga tristeza, así llore, así tenga cosas en mi vida. Voy y digo, no, no puedo seguir así y tengo que salir adelante. Es solo eso, la verdad. Mi misión es simplemente el amor a la humanidad y el servicio a los demás. Y pienso que con este oasis, con esta gota de salud que nosotros tenemos, una gota hace la diferencia y una persona lo puede hacer también. Eso es todo lo que hago. Muchas gracias, Carmenza. Esta nombró a Yesenia Álvarez, ¿cierto? Creo que. ¿Y estás nombrando una más este mes, si Dios lo permite? Si Dios lo permite, ya cerramos mañana con una más. ¿Cómo se llama ella? Carolina, debe estar por allí. Ah, no se pudo conectar, es que ya trabaja. Pero Caro es una durísima, la verdad que sí. Ya estamos en eso. ¿Pero va a trabajar hasta dentro de cuánto, de Carmenza? ¿Qué hizo Carolina? Ah, si no es que Carolina está pagando el preaviso, como decimos en Colombia. Ya renunció a la compañía porque trabajó 18 años y dijo, no voy a ser millonario a nadie más, voy a trabajar para mí. ¡Guau! Porque esto con Carolina no se pierde. Sé que Carolina va como un cohete, como decimos, porque ella quiere tener libertad. Entonces, eso es muy bonito. Y otra cosa, yo nunca, nunca he cambiado Yus, nunca me he permitido que nadie me hable de otra cosa. Para mí Yus es esto, mi enfoque es así. Nunca miro para el lado que otra cosa yo pueda hacer, no. Antes trabajaba yéndome en el tren, en bus y todo. Y cuando estuvo la pandemia, por mi defensa, no, yo tengo muy buenas defensas, pero sí tengo debilidades como son los antibióticos y los antiinflamatorios. Entonces, cuando comencé a hacer esto, yo le dije, Dios, no estoy ganando lo mismo, pero tengo la tranquilidad en infectarme, tengo la tranquilidad de no estar estresada por ir a coger un tren, un bus, para ir al trabajo. Entonces, ya no quiero trabajar más en la calle. Mi trabajo va a ser aquí. ¿Ok? Muchas, muchas gracias porque todos los días, yo no hay día que no me conecte. Yo siempre estoy allí y pienso que eso es lo que te fortalece. El conocimiento te da la sabiduría, el conocimiento te da el poder. Oye, ¿y crees que fue suerte o fue trabajo? ¿Te tocó suerte o fue trabajo? Trabajo, eso no es de suerte, eso no es que te ganas la lotería, no, no, no. Esto ponle el corazón y pon las armas para empezar a defenderte. Y yo pienso que el conocimiento es lo mejor que nos puede dar. Porque nunca, puedes que hayan dudas, o sea, uno duda cuando te preguntan algo, pero uno con todo lo que ha escuchado ya uno sabe qué puede decir. Carmenza, muchas, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Y que tengo a mi mamá en el negocio que es una dura también, o sea, todo lo que yo cada día aprendo, cada día. Yo digo, Dios, me faltaba aprender esto. Y tengo ya como tres o cuatro cuadernos y cada vez que necesito algo, ya estoy sacando mi propio Ademecum para poder hacer las cosas, que es para la psoriasis, que es para no dormir. O sea, todo eso lo voy teniendo en un solo libro para poder hacer muchas cosas más. Gracias, porque ustedes han sido mi inspiración, la verdad. Y ya no puedo flaquear, ya nunca más. No, muchas gracias. Ese es mi legado, eso es lo que voy a dejar. No, de veras, eres un orgullo, eres un orgullo. Me acuerdo perfecto cuando me dijiste, ya voy a dejar de llorar, me voy a poner a trabajar. Y literalmente lo hiciste. O sea, lo que dices, lo haces. No creas, lloro. Lloro mucho, pero lloro unas horas que no. Ok. Ya hasta hoy me puse un vestido de color que no lo había hecho. Es muy guapa. Muy, muy guapa. Me da mucho gusto. Felicidades. Ya voy a comenzar el otro cambio. Es poco a poco. Dios mediante. La otra cosa, Carmenza, estás dejando una inspiración para tus hijos. Totalmente. Inspiración. Claro. O sea, eres un ejemplo no solamente para nosotros, sino que eres un ejemplo para tu familia y para tus nietos. Ellos siempre te vieron ahí y eras quien cuidaba a los niños. Ahora tú eres un empresario y ayudas allá. Ayer me los disfruté. Dios mío. Fue maravilloso. Guau. Eso es lo que yo quiero. El tiempo para poder estar sin tener que ir a trabajar. Trabajar desde casa. Eso es lo que, eso es la mayor alegría. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, adiós, niñas. No necesito. Siempre trabaja, siempre tratamos de, o trataremos de invitar a alguna de ustedes a que nos comparta con inspiración lo que está logrando, porque, o sea, todas conocen a Carmenza, no es alguien que estamos inventando, ¿no? No es así de, ay, yo conozco a una señora que se llama Carmenza, que no, no. Aquí está Carmenza. Carmenza fue consultora muchos años en el momento en que decidió ponerse a ser líder, como le decía, es suerte o es trabajo, es trabajo. Y está logrando lo que a lo mejor ni siquiera ella se imaginaba en ese momento. Así que, felicidades, Carmenza. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias. Dice, muy orgullosa de mi mamá, Yusa. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos? Gaby. Ay, pues, ¿cómo vamos a darle? Nos quedan 36 horas del mes, ¿sí? Del cierre de mes. Este, ¿cómo los vamos a aprovechar? O sea, yo no es lo que digo, híjole, ya me queda poco tiempo. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar una nueva líder. Estoy cerrando como líder con mayor monto. Estoy creciendo el monto de mi grupo o aumentando mis ventas personales o cerrando una nueva consultora o haciendo todo. Sí, nada más una cosa a la vez. Pero, chicas, vamos a enseñarles ahorita cómo van sus, este, nos mandaron los cuadros estadísticos y se los vamos a compartir simplemente porque nos sirve darnos una idea. Por ejemplo, yo este mes va muy bien todo, pero mi actividad como consultora está así, ¿sí? O sea, no terrible, pero deja mucho de que me tenga contenta, ¿sí? Pero sé que tengo que trabajar en el balance, punto. Entonces, Clau, te dejo que compartas tus cuadros, ¿te parece? Miren, nos mandan diferentes, Jorge, que es la persona que nos está ayudando con estas tablas, nos manda diferentes estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sol, el lunes 14 llevaba 1,693, el 14 de septiembre. Para el 21 llevaba 2,000, para el 24, 3,987, para el 27, 4,588, ¿sí? Y hoy lleva 4,986, casi 5,000 dólares, Sol, de verdad, muchas, muchas, muchas felicidades por el logro inmenso que has, o sea, que has empezado a sembrar y a cosechar todo esto que estás haciendo. Yannetita también llevaba 1,238 para el día 14 y está ahorita en 2,379. Esto es de ayer, ¿eh? Monday, ¿ok? Y B, 1,811, el 14, y está en 2,344, casi el monto total de líder. Ajá. Claudia Pureco, 617, qué vergüenza, como me dice Gaby, ¿no? 2,305, ya levanté la dignidad. Carmen Venegas nos contó que vendió, una señora parada en su puerta, no sé si estás por ahí, Carmen, pero la estuvo esperando para que le quería, le compró 1,000 dólares cash. Ajá, así, necesito esto que me diste, en algún momento te compré un Eucasol y ahorita quiero esto. 1,186, ya ahorita lleva 2,238. Felicidades, Carmen Venegas. Araceli, 698 a 1,336. Y bueno, voy a leer los de la derecha. Carmen Núñez, 1,313. 1,197, Glenda Correa. Glenda ya, bueno, Glenda, no creo que no estás por ahí, pero Glenda ha sido de que pasó de 500 a rebasar los 1,000, ¿sí? 711, Lina Paz, muy bien, felicidades. Anata Gómez Tagle, 660 y su grupo va espectacular. Adelaida, 656. Yasmina Herrera, 307. Agüilda, 187. Eliseth de la Peña, 184. 155, Laureano, Michelle Laureano. Wanda, 70. Y María Cruz, todavía le falta cero. Estas son como las estadísticas de todas, es lo mismo. Y estas son de Team Cell, ¿sí? Claudia Pureco, 12,000. Sol Varelli, 8. Pero creo que ya llevabas 11 en la mañana. O sea, esto fue de ayer, no sé, bien, bien. Janetita, 8,488. Creo que es récord para ti. 7,700. Glenda también, el mes pasado lo logró, este mes también. Y tiene tres prospectos. Yo no sé si nos estés oyendo, Glendy, no sé si estás por ahí, pero tiene tres prospectos. Bueno, cuatro, porque Lina está recalificando, primero Dios, este mes. 3,519. Ana Gómez Tagle también, o sea, con unos números espectaculares. Araceli, 2,700. Yvette, 2,700. Lisseth, 2,500, que ya cerró. Ya nada más le falta su monto personal. Lina, 2,280. Así, ayer nos decían, me faltan 320, ¿no? 1,200. Carmen Menegas, 2,288. Te falta nada. Michelle Laureano, 1,216. Aquí ya lleva ya 2,500, que ya cerró. Yasmín Herrera, 1,126. Que ahí va muy bien, Yasmín. Adelaida, ADE, le está echando unas ganas increíbles. La verdad es que felicidades, ADE. A Huilda, yo creo que este mes dice que no lo logra, pero el próximo mes, si Dios lo quiere, sí. 524, 340, Wanda. Y María Cruz, 168. Así es que, perdón, le dejo la pantalla. Ah, Gaby, ahí te va, Gaby. La pantalla, gracias. Ok, bueno, vamos con el grupo, con el grupo personal, ¿sí? Con mi grupo, digo, con las ventas de, ventas personales, Adriana Fernández con 2,594. Muy bien, ¿sí? O sea, es el monto del grupo. Jime, qué bárbara, yo me acuerdo que decías. No, pero con las ventas personales. Por eso, no es que, por eso, ventas personales, sí. Jime decía, no, es que voy a llegar a 1,500, así como, wow. Jime, estás rompiendo, partiendo plaza, de veras, felicidades. Lisa Rauch también, ellas dos están, nunca había visto ventas tan altas de ustedes dos, excelente, ¿sí? Yo tengo 2,065, la verdad es que quiero más, ¿sí? Vivi, Rolón, 2,036. Mari Rubio, súper bien, 1,891. Lulu, 1,594. Carmenza, casi 1,500. Valkiria, 1,410. Yesenia, súper bien, 1,346. Mari Durán, de veras, mil felicidades, 1,222. De veras, Mari, porque yo sé de dónde te has levantado, o de no hacer, de no hacer prácticamente nada y tener ventas de 60 dólares, casi, casi, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eres un cambio. Bere, súper bien, bueno, 1,204. Christy, 966, pero sus grupos muy bien trabajando. Andrea, 947, me parece que ya subieron los números. Y Gaby Montalván, 917, muy bien, Gaby, porque de veras no bajaste la cabeza para nada. De veras, mis respetos. Y, bueno, tenemos a María Castelo, que también está trabajando, con 410, Irma Rodríguez con 78, y Nieves Almazar, parece ser que este mes no ha trabajado, ¿no? No importa, cada quien decide su negocio. Es algo que nos debe de quedar muy claro, ¿sí? Aquí están las gráficas, las tablas. Me voy a seguir derecho con las ventas grupales al día de ayer, ¿sí? Entonces, bueno, ya mi grupo llevaba 18,572. Vivi Rolón, felicidades, 9,546. Jime, 5,474. Valkiria, que no eres gracias, no sé por qué le pone gracias. Vamos a darle de nadas. 5,514, vean qué números están parecidos, ¿sí? Lulu, 5,368. Carmenza, 5,365. Gaby Montalván, 4,043. Muy bien, Gaby, ¿sí? Elisa Roche también, 3,000 casi rayando los 4,000. Vere, 3,792. También estamos cerca de los 4. Mari Rubio, muy bien, 3,610. Yesenia, de veras que felicidades por ser tu segundo mes, ¿sí? 2,962,21. O sea, súper bien. Y Cristi también, tú muy bien, porque ya prácticamente cerraste. Te faltan 4 dólares, bueno, al día de ayer, ¿sí? Mari Durán, está cerca del cierre, 1901. Bueno, este, Nieves Almanzar, su grupo es el que se está moviendo. Y vean, ¿sí? 1,149. Andrea Banjos, 1,047. Y María Castelo, 920. Irma, 78 dólares. Y bueno, llevamos un total de 79,226, ¿ok? Entonces, bueno, lo que quiero que vean aquí es los ventas de cada quien, pero también lo que construye una venta global, una venta de región, ¿sí? Hay muchas aquí que ya tienen 5,000, están sobre 5,000 o más de venta y otras que ya le están rascando. Entonces, eso es lo que nos empieza a dar ese trabajo de, ¿de qué? De crear un negocio que funcione, de un sistema que funcione a tu favor. ¿Ok? Bueno, aquí están las estadísticas de más, ¿ok? Y bueno, Clau, este, no sé si quieras decir algo más. Sí, a ver, vamos a ver, ya para terminar. Ah, bueno, no, 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 para, bueno, sí, ya vamos a terminar, pero denme dos segunditos. Aquí, ay, ¿dónde, oye, dónde quedó la imagen de, espérenme tantito? Vivi, Rolón, mencionamos un chat que tú pusiste, no sé si Vivi siga conectada, a ver. Vivi, ¿andas por ahí? Sí, estoy por aquí. Ay, bueno, es que Vivi, compartimos, fui, fui, este, ladrona de una, de un mensaje que tú mandaste a principios de mes, que de veras que dices, guau, esto es ser líder, ¿sí? O sea, el liderazgo, el mensaje que mandaste, me encantó. Clau, no sé si lo puedas poner nada más rápidamente para que le eche un ojo y se acuerde que puso, pero que hablabas del éxito era contagioso, ¿sí? Sí. ¿Ok? Esto, le tomé yo una foto porque me encantó, o sea, yo aprendo de ti, ¿ok? Así que adelante. Aprendemos de todas, de todas nos aprendemos. Exactamente, exactamente. Ok, Clau, sigue adelante, gracias. Y bueno, ¿se acuerdan que queremos hacer un video como el que les mandé en el chat de Essential, ¿se acuerdan? Bueno, no lo vamos a hacer el día de hoy, porque ya son las 12.42 y queremos que esas 36 horas que quedan, las aprovechen al máximo, pero podría ser la misión y podría ser algo más, ¿sí? Entonces, nos gustaría empezar con las, primero con las líderes más chiquitas, ¿sí? Las líderes. Las nuevas. Entonces, lo que vamos a hacer la semana que entra es, yo les voy a mandar, bueno, Gaby y yo les vamos a mandar lo que le toca a cada quien. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando tú hables, ¿sí? Se va a ir grabando porque cuando la que habla, habla, se pone en la pantalla, ¿sí? Entonces, yo lo voy a ir grabando y lo voy a editar para que sea la misión. Bueno, ¿quién se sabe la misión de las chicas? La misión de Judith. A ver, levante la mano a la que sepa o ponga un número uno. Carmenza, se la sabe. A ver, Carmenza. Nuestra misión es llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares dentro de una organización pujante, comprometida y plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal. Esa es mi misión. Para ellos me la tomo para mí. Exactamente. Entonces, vamos a hacer la misión, vamos a hacerla como en el video, ¿sí? No necesitamos estar todas ni vestidas iguales, ni, o sea, sino simplemente ir que cada una vaya compartiendo su misión. Entonces, en el chat de Essential Edelvice le vamos a mandar, no sé, Carmenza, esta parte, fulanita, fula. Sí, practícalo. El próximo martes nos ponemos bonitas para estar aquí en la pantalla, todas, ¿sí? O más bonitas. Ahorita aprovechen que ya se arreglaron porque está ahí, estamos muchas arreglas para poder. Oye, yo me arreglé, pero es que, Gaby y yo decíamos, es que está muy corto el tiempo, entonces mejor las dejamos irse a trabajar, ¿no? Oye, aparte no todas, no todas tienen pantalla ahorita, entonces queremos que todas participen. Así es que ya se arreglaron para ir a trabajar. Tengo que hacer un video para mandarlo y subir la tela. Exactamente. Entonces, aprovechemos que estamos con la boca pintada y vayamos a trabajar. Muchas, muchas felicidades, muchas, Vivi está nombrando una nueva líder, Gaby está nombrando dos nuevas líderes este mes, Carmenza está nombrando una líder. Yo no sé si estoy perdiendo algo que no estoy viendo en el, en nuestro, en nuestra página virtual. Si hay algo más, chicas, échenle ganas, este negocio es de cada una de nosotras, ¿sí? Cada una de nosotras tenemos esa misión de, de compartir el producto, de compartir el negocio. Todavía tenemos dos días para inscribir gente y poder ganarnos los puntos dobles. Si no sabes cómo vas en números, a ver, alce la mano, bueno, por las que veo, porque las otras que no veo, o mándenme un, uno, ¿quién sabe cuántos números lleva de sus, de los doce mil que necesita, Omar? ¿Quién sabe cuántos puntos lleva para los doce mil puntos? Vivi. Yo llevo seis mil, seis mil algo. ¿Quién más sabe? Vivi, ¿cuántos llevas? Yo llevo seis mil setenta y tres. Seis mil setenta y tres, ¿quién más? No, yo a este momento no sé, en este momento no sé, tengo que sacar las cuentas a final de mes para todas. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos un reto como líderes, líderes exitosas y maravillosas, ¿sí? Para que al final del, o sea, que termine el mes mañana, mañana termina, ¿verdad? Si no, ¿sí? Sí. Mañana, recuerden que yo, o sea, me cuesta mucho, oye, me cuesta mucho trabajo, sé qué día es hoy, o sea, es martes, pero no me acuerdo qué día del número. Este, mañana, ¿no? Cerramos así exitosamente, nos vamos a dormir tranquilamente y el jueves nos ponemos a hacer números de nosotras y de nuestras chicas que mejor tengan numeración, numeración, porque a lo mejor llevan cinco mil puntos y no sabemos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es mi recomendación, porque queremos, ¿cuántas, cuántas personas queremos que se lo ganen en nuestro equipo? Todas, todas. Todas, pero a ver, hay un reto. ¿Quién se acuerda? Cincuenta. 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 Ahorita vemos conectadas veintinueve, por lo menos nosotras veintinueve deberíamos de poder ganárnoslo. Ahora, sean honestas conmigo, ¿quién se quiere ganar esos mil dólares adicionales? Oh, por favor. No, ¿tú has levantado la mano? No, no, no los pasan, no hay problema. Me los consignan a mi cuenta. Por favor. Yo, dice Pati, Pati Gómez Tagle, o sea, si tú no te lo quieres ganar, seguro que tu grupo menos. Exacto. No, entonces, ¿por qué invitamos? No porque invitamos, pero una de las razones por las que queremos que cada una comparta su historia en algún momento de estas charlas es porque nos ha inspirado también a nosotras y te puede inspirar a ti a hacerlo, a hacerlo en grande, ¿no? Y la próxima, o sea, ya el jueves, si no estoy mal, Gaby Montalbá nos va a compartir lo que estás aprendiendo en Instagram o de los medios, ¿cierto, Gaby? Lo hemos dicho, pero sí. Sí, no, no sabía. ¿Cómo si te había? No, no. Pero bueno. ¿Podría ser, podría ser, podría ser, ¿podría ser el jueves? Sí, yo creo que sí. No he preparado, pero bueno, sí, que bueno que me avisaron para, para poderme hacer la, la presentación, pero sí, claro. ¡Tarán! Gaby, con ustedes. ¡Gaby, con el jueves! Y, a ver, de las reuniones que tenemos todos los días, ¿sí? Un día le toca a fulanita, un día le toca a la otra fulanita, y otro le toca a una líder, a otra líder. Y, unas lo hacemos mejor, otras lo hacemos peor, pero no, pero, lo importante es que tú misma, te revises a ti misma, veas nuevamente el video, y digas, me tarde mucho, me faltó luz, no hice, no, o sea, el producto lo movía mucho y no se veía, no me lavé los dientes. Eso, pero, o sea, este, yo digo, este a cada rato, ¿sí? Este, exacto, o sea, que nos, que tú solita vayas mejorando, o, la otra que puedes hacer es de, no sé, oye Gaby, por ejemplo, yo, ¿no? Oye Gaby, ¿podrías revisar este video un cachito, no? Porque a lo mejor no se va a echar todo completo, y qué mejorables me, me darías. Entonces, a lo mejor Gaby me dijo, ¿sabes qué? Te acercaste mucho a la cámara, hasta podía oler el taco que te comiste la mañana. El desodorante que te pusiste hoy, ¿no? O, este, ¿sabes qué? No sé, sube más la cámara, baja más la cámara, pon más luz, haz las imágenes más claras, pon menos letras, no sé, a lo mejor, y, y estar obviamente, cuando yo le digo a Gaby, dame mis mejorables, es porque quiero escuchar los mejorables. No me voy, no, así de, ay, no, 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 tú estás mal, o sea, no, o sea, si a ti no te gustan las letras, ese no es mi problema. Entonces, yo, así, ¿para qué le pregunto, no? Entonces, ponga, busquen sus propios, busquen sus propios, este, videos, ¿sí? Tenemos muchísimos, y revísenlos, porque la oportunidad para exponernos la estamos teniendo con las juntas que hacemos todos los días a las 12. Yo sé que unas nos gustan más que otras, porque a lo mejor somos más dinámicas, hablamos más fuerte, hablamos más despacito, Pero, no te limites por eso, ¿sí? O sea, la, no importa que no lo hayas hecho excelente, si tú solita decides hacerlo para la siguiente mejor que lo que lo hiciste anterior, te vamos a aplaudir por el hecho de pararte y decir, híjole, ¿no? Y vas a ir aprendiendo, o sea, vas a ir aprendiendo, no, créanme que no todas estamos aquí sabidas. Además, nadie sabió, nadie nació sabiendo, es lo que queremos decir, ¿sí? Y además, darnos permiso, cuando dices la palabra mejorable, a mí se me hace mucho menos amenazante que te digan a que te critiquen o que te critiques, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuáles son mis mejorables? ¿En qué puedo yo mejorar? Somos escultoras de nuestro propio negocio, ¿sí? Estamos esculpiéndolo, estamos construyéndolo. Cada día podemos hacer un poquito para estar mejor. Y ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que todas, todas, todas hemos, ninguna de las que estamos aquí, ninguna, estamos en donde estábamos en marzo. Estamos muchísimo mejor, ¿ok? Ahora, los viernes sí lo vamos a dejar para las más experimentadas porque es para clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué me refiero a experimentadas? No nada más en productos, sino también en los medios. Ahora, no quiere decir que tú no vas a poder participar. Entonces, si, por ejemplo, le toca a Jimena, Jimena va a invitar a, no sé, a Ivette, por ejemplo, que todavía no toma una clase concreta, y dice, Ivette, ayúdame, ¿sí? O sea, tú vas a, tú vas a, y entonces le vamos dando partecitas a esas personas que se quieren arriesgar, pero todavía les da miedo, sudamos frío, ¿no? Pero hay que exponernos, no tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo. También el curso de transformación, me encanta, nos encantaría, Gaby, a mí, que lo dieran quién, Gaby. Ay, me encantaría que las regionales y las que están creciendo lo empiecen a dar y de veras empiecen a ponerle su estilo, este, porque cada una lo da de diferente manera, ¿sí? Entonces, de veras, entendemos que aquí hay gente que está desarrollando gente y todas están, o sea, Janetica, tú estás mucho más alta que de lo que estabas antes, o sea, todas están con alguien que ya empieza a crecer y a desarrollarse, ¿no? Entonces, eso, el que te ven a ti trabajando, el que te ven a ti haciendo, te empodera y las empoderas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que también pueden hacerlo en diadas, escoger una diada, o pueden hacerlo solas. Necesitamos que haya participantes también en eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, les voy a mandar, les vamos a mandar todo el calendario de los días, ¿sí? Van a ver ya el nombre de alguna de las líderes para los viernes, como les digo, pero, o sea, si no aparece tu nombre ahí, no te preocupes, no es porque pensemos menos de ti ni mucho menos, es porque lo vamos a hacer de esta manera para que tú te sientas confiable. Dices, ay, voy a estar con, no sé, con Jime, y Jime maneja súper bien el PowerPoint, ¿no? Entonces, nada más, únete, únete al equipo, ¿sí? Y además, bueno, tenemos muchos días, benditos a Dios, y en lo que sea, o sea, Gaby Montalbán es buenísima para muchas cosas, pero para lo de tecnología, la verdad es que nos sorprende, o sea, ni siquiera le pedí yo así de, oye, estoy inspirada, ya te mandé tres imágenes, yo, ay, Gaby, o sea, apenas me iba a poner a hacer la imagen y ya Gaby ya me la había mandado, ¿no, Gaby Montalbán? Entonces, de verdad, o sea, es así como que le inspira, ¿no? Y Janet, bueno, los productos, Sol con el curso de transformación, la verdad es que ha sido increíble, ¿no? Cómo ha ido transformando el curso de transformación, y así cada una de nosotras. Así es que, bueno, muchas gracias, no sé si alguien, con esto voy a parar la grabación, pero si quieren nos quedamos otro ratito aquí, por si alguien tiene algún comentario. Sí, qué comentario, o sea, y si alguien dice, oigan, yo me...